Estamos iniciando el proyecto de la donación de cajas de ovejas a 200 apicultores seleccionados a través de la capacitación de las cartas y de las asociaciones y cooperativas y que cumplieron los requisitos. Algunos de los que fueron capacitados no van a poder participar en esta primera etapa porque es la primera parte, la mitad. 1.250 cajas se entregan hoy y en una segunda etapa 1.250 cajas más para completar las 2.500 cajas que estamos iniciando hoy a repartir. Esto es un momento alegre porque hoy estamos ya dando un fruto después de recorrer, de apoyar a los productores de la sal de Montecristi, a los productores de la uva de Neiva, a los productores de cacao de Monteplata, de Sabana de la Mar, como bien lo dijeron los compañeros del Este, a los ganaderos, a los ganaderos que tanto hemos apoyado y hoy estamos aquí con los apicultores y seguiremos con los apicultores porque aquí en El FEDA estamos en abejas. Gracias. 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 Gracias.